Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo camino Camino sobre la mar Nunca perseguí la gloria Ni dejaré en la memoria De los hombres de mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingrávidos y gentiles Como pompas de beijabón Me gusta verlos pintarse De sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar Súbitamente quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante Caminante son tus huellas el camino Y nada más Caminante No hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino Si no es celas en la mar Hace algún tiempo en ese lugar Con diez dos bosques se visten de espinos Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino y al volver la vista atrás Por fin a golpe Morió el poeta lejos del hogar Lo cubre el polvo de un país vecino Al alejarse se lo vieron llorar Golpe a golpe Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada nos sirve rezar Alcalde, alcalde, alcalde Alcalde, alcalde, alcalde Golpe a golpe, beso a él Golpe a golpe, beso a él Golpe a golpe, beso a él Golpe a golpe, beso a él